...entender este tema es que hacemos contacto y saludo al abogado Sergio Pimentel, excomisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sergio, un gusto como siempre, gracias por atendernos a llamar. Paco, buenas noches a tus órdenes, ¿cómo estás? Pues bien, arrancó ya este tema del precio máximo y aquí mi primera duda y ojalá nos puedas ayudar. ¿El precio no va a ser parejo en todo el país? No, la Comisión Reguladora de Energía, a una petición expresa de la Secretaría del Ramo, determinó algunas diferentes zonas en todo el territorio nacional y estableció el precio máximo al que se podrá vender este gas ricuado de petróleo en todo el territorio. Entonces no, habrá diferentes zonas diferenciadas en el territorio nacional y ahí estarán sujetos los precios para los consumidores finales, Paco, así va a ser. A ver, ¿no hay un precio internacional del gas LP al que nos tenemos que ajustar? No, hay un precio internacional de referencia, pero el precio al interior en la República Mexicana por disposición del regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía, se establecerá quincenalmente. Entonces habrá que estar pendiente de lo que la Comisión Reguladora de Energía la cree, publique quincenalmente para saber cuál será el precio máximo al que se deberá vender este hidrocarburo que es pues desde luego básico para todas las familias del país, Paco, así es. Así es. Ahora, déjame preguntarte, ¿esto le afecta a la industria como tal? Hasta ahora que yo recuerdo eran específicamente gaseras particulares, hoy ya está gas bienestar. ¿Les afecta a las particulares? Pues mira, yo creo que hay que poner el foco más que en las empresas particulares que venden este combustible. Yo creo que lo deseable es poner el foco en los consumidores, Paco, en las familias que consumimos finalmente este gas licuado de petróleo que es fundamental, pues para que tengamos la estufa, el calentador. Sí, claro. Yo creo que ahí es donde tendríamos que poner el foco y saber si lo que vamos a pagar está por arriba o está por debajo de lo que ahora, de lo que antes, digamos, de esta medida habíamos pagado. Déjame darte un dato muy rápido. Hay zonas en la República Mexicana en donde la Comisión Reguladora de Energía estableció un precio máximo del gas licuado de petróleo que está por arriba de lo que las familias mexicanas pagaban antes de esta medida. No sé si me expliques. Sí, es más caro. Exacto, exacto. Porque es un precio promedio. Entonces, yo creo que vale la pena hacer este ejercicio. ¿En qué zonas, en qué de estas más de 140 distintas zonas a nivel nacional, en cuáles de estas zonas el precio promedio quedó por arriba de lo que las familias pagaban por este energético? Y entonces creo que ahí hay un ejercicio importante que tendríamos que hacer para tener claro cuáles son las implicaciones de esta medida de política energética. ¿Y esto por qué se da, Sergio? Bueno, se da porque la Secretaría de Energía le pide, le solicita a la Comisión Reguladora de Energía que establezca una medida, una medida para establecer precios máximos de venta de este gas licuado de petróleo. Y bueno, pues mi opinión es que en tiempo récord la Comisión Reguladora de Energía establece esta metodología, que al menos, digamos, a mí no me queda muy claro cuáles fueron los elementos que la CRE tomó en cuenta para establecer estos precios. Lo cierto es que, bueno, pues hoy tenemos eso, hoy tenemos unos precios que la CRE estableció como un tope para la venta del gas licuado de petróleo, que en algunos casos será benéfico y en algunos otros quizás no. Y entonces ahí habrá que hacer un ponderado y un análisis muy cuidadoso de qué está pasando a nivel nacional con la venta de este petróleo energético, Paco. ¿Quién es? Déjame, es una pregunta y la antepongo, no conozco mucho de la industria. ¿Quién le vende el gas licuado a las empresas para su venta, para su distribución? Bueno, ahí hay un mercado, digamos, Pemex, ¿no?, que importa una buena cantidad de gas licuado de petróleo y ahí entramos en un tema importante. Así es. ¿A qué costo, a qué costo lo importa Pemex y cuál es el costo que Pemex repercute al interior, digamos, de la República, ¿no?, en las distintas zonas y cómo afecta esto al final al consumidor. Creo que al final, Paco, creo, perdóname que insista, al final creo que el tema es cómo le afecta al consumidor. En el foco, en el centro, en la política pública, creo que tiene que, creo que tiene que estar el consumidor final. Sí. ¿Cómo nos repercute a ti y a mí, Paco? Ese es el tema. Ajá. Sí, y sin duda queremos que el gas, el EP, así como muchos otros energéticos y muchas otras cosas en el país sean mucho más accesibles. Pero esto me lleva a preguntar ¿quién va a subsidiar, quién va a cargar con el precio alto que puedan adquirir el gas LP del exterior para venderlo a precio bajo? Pues, mira, es una pregunta fundamental que yo creo que al final tiene que ver con la transparencia. Yo creo que toda decisión de política pública tendría que, al final del día, tendría que transparentarse para que todos sepamos en dónde están esos subsidios, déjame ponerlo entre comillas, si es que fuera tal el caso, o no. Pero tendríamos que tener todos esa claridad de dónde, en dónde está, quién está pagando esos, esos, esos costos, ¿no? Claro. Porque, porque no nos engañemos. O sea, al final, este es un producto que, digamos, más barato, más caro, alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo va a pagar? ¿El presupuesto federal? Pues eso significa que lo vamos a terminar pagando, pues, todos, con los impuestos. Así es. Y, y entonces se tendría que transparentar. Y, y en la medida en que eso no se transparente, pues, creo que hay un área de oportunidad muy importante, Paco. A ver, yo te diría, la medida no es mala per se. O sea, pretender o, o, o hacer, tener claro que el gas LP, que la venta del gas LP se estaban cometiendo algunos abusos, yo creo que no es, no es lejano la realidad. El problema es que la medicina que se está implementando ahora, quizás resulta muy invasiva, quizás resulta muy agresiva, quizás resulta que no están claras, ¿no? Las condiciones en las que esta medida se toma. ¿Cuál es el diagnóstico? La Secretaría de Energía le dio tres, tres, tres días a la CRE para establecer esta medida. Y la CRE tomó la medida, pues, al día siguiente, o a los dos días. Y se publicó en el Vero Oficial de la Federación al día siguiente. Este, híjoles, pues este sentido de urgencia me parece que deja ahí en un ámbito como de incertidumbre a la certeza de la imposición de la medida. Es decir, la medida no es mala per se. El control de precios no es malo per se. Lo que pasa es que hay pendiente una determinación de la Autoridad de Competencia Económica, que es la Comisión Federal de Competencia, que tendría que determinar que no hay condiciones de competencia en ese mercado, para que entonces la CRE actuara en consecuencia y fijara un precio máximo. Eso no sucedió. Entonces, me parece, pues, que ahí hay una, ahí hay un tema, ¿no? Que no queda claro y que me parece, pues, que ahí hay algo que discutir, ahí hay algo que analizar, pues, para saber finalmente quién va a pagar y qué va a pasar, cuáles son las posibles consecuencias. ¿Va a haber desabasto? Sí. No, es decir, ahí hay un tema que todavía está pendiente por analizarse, Paco, me parece. Sí, por cuánto tiempo se le podrá subsidiar. Ese es el punto. Vamos, es un tema muy amplio que me gustaría platicar más adelante de nuevo contigo, Sergio, si me lo permites. Sí, con todo gusto, Paco, yo estoy a la orden. Creo que lo importante es decir que la medida per se no es mala. No es mala. La implementación me parece que deja algunas áreas de oportunidad que es importante discutir, que es importante transparentar y que es importante que todos tengamos claro. Eso, en mi opinión, no ha sucedido, Paco. Así es. Sergio Pimentel, te agradezco mucho y estamos en comunicación. Igualmente, Paco, a tus órdenes y, por supuesto, aquí estaremos.